Sí, pues es la tercera edición del Bazar Haciendo Comunidad que está organizando la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Municipal encabezado por la Presidenta Carmelilla Canturrosas y pues una respuesta increíble, hemos tenido bastante aceptación por parte de la ciudadanía y de los expositores también. En la primera edición tuvimos 60 expositores locales, en la segunda 80 y en esta llegamos a los 100 expositores locales. Bastantes familias, la gente está contenta, los comentarios de la ciudadanía son de agradecimiento por volver a traer este tipo de espacios, de eventos, de esparcimiento para que las familias puedan salir y pues de una manera u otra seguimos también trabajando con el tejido social a través de estos eventos. Hay negocios de todo, de comida, de repostería, de accesorios, de joyería, hay expositores de agencias de viajes, de todo van a encontrar aquí la gente. Pueden acudir, pueden verlo a través de las redes sociales en la página de Secretaría de Bienestar Social Nuevo Laredo, ahí estamos publicando todas las convocatorias para los bazares que estamos realizando, próximamente tendremos un mega bazar el 4 de diciembre, estamos viendo todavía, analizando el lugar, pero esperaremos entre 150 y 200 expositores locales, van a ser los espacios que vamos a preparar y en la página de Facebook van a poder encontrar la convocatoria.